Esta noche ha llovido, mañana hay marrón Esta noche ha llovido, mañana hay marrón Por el carretero que va en el carro, quita de niña de ese balcón Que si no te retiras ramin de flores Que si no te retiras ramin de flores Llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!